hola buenas tardes amigos miren dónde está el ayudante aquí estamos dándole duro aquí va a esclavar estos también pegados pues miren les cuento a todos ustedes amigos que están pendientes que ya va alta la pared ya la ventana ya se formó ahí sí ya maría ya no entra nada estoy asombrado porque hay una gran pero gran diferencia a cómo se habían quedado ya se dio forma la ventana y todo va quedando muy bonito bueno después del primero van a terminar esta parte de acá y después pues se va se va a continuar en el espacio de allá de afuera si pues se van a esto va a ser hasta arriba si hasta arriba bueno este vamos a darle como dijimos hasta dónde logremos terminar porque la idea es terminar en esta pared y pues ya tenemos material para trabajarla y miren cómo se mira esto ya bien alto ya llevan dos cuantas cuántas hiladas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12 hiladas más la que va enterrada la que va una así enterradita gracias a todas las personas que han estado apoyando a María miren es una gran medición poder mirar el gran avance que hay en esta pared de la casa de María y pues si Dios nos permite la vida y pues a muchas personas de verdad que decían María que bueno gracias a Dios que se está haciendo esta pared y que Dios proheba para la otra porque pues esta es la primera y allá va a ir la segunda que es ya cubriendo aquí aparte da risa que Vanessa le dice papá a Misa me dice papá a mía todo el mundo le dice papá le digo yo bueno Vanessa tienes un montón de papá y vamos a hablar seriamente chula porque saben lo que pasa que ella pues no conoce a nadie que le diga papá y pues miren se encariña luego con alguien que viene porque como aquí están trabajando en el albañil y Misaela y a ella le dice papá también a todos le dice papá a la muñeca ahí si ya se deja cargar una cita chula que huele huele a shampoo a ella la bañaron te acuerdas el olor que le sentiste a Pablito en el pelo ese olor cargada ella ya le enseñaron su cabecita ese shampoo que les echan es Johnson y su olorcito le deja el pelo María está torteando ahorita porque ya son las 4 y es hora de que ella está ahí en su trabajo pero ya saben que quiere paciencia estar trabajando aquí porque cuando se va a quitar un palo rosa y mete la nena debajo hay que tener mucho cuidado porque se golpea mi nena que tan chula hola mira como da besitos ah si hace un besito dale besito hace chiviado no quiere nada le dio juguito dale besito diga hola hola muchas gracias a todos ahí amigos los que están aquí apoyando a María en hacer esta pared miren ustedes que es una pared grande y había razón que decía María pues de dónde tuvo que hacer un préstamo para poder hacer esta que está aquí y pues para esta no le alcanzó entonces eh gracias a todos ustedes pues hoy sí la pared ya va más alta y aún le faltan como tres hiladas y y hacerle su esquinita allá arriba para que no se meta ninguno por arriba si y luego pues se va a continuar en aquel pedazo que se mira allá por donde está el banco porque eso se quedó después de la primera donde paramos las primeras ayudas pues y ajá pero como tuvimos la ayuda de dos mil quetzales que María tenía ahí gracias a seño Marta más setecientos cincuenta no estoy mal de la otra persona que mandó de Don Jorge Guijalba así que Don Jorge muchas gracias miren con esos dos mil setecientos y resto compramos más block y allá está allá está el resto del block que tenemos y pues esperamos en Dios va lograr completar porque porque si es bastante block que se está ocupando acá pero está quedando bien chula y eso es lo que me gusta ya está la dueña de la casa miren ya está la dueña jajaja yo les dije María no está en el video porque María está trabajando está trabajando duramente con la tortilla dejándolas todas digo que sus clientes ya van a venir ya vinieron unos ah ya vinieron unos ya para que ya tienes tu clientela María ya gracias a Dios va María ya me conocen y me gustaron aquí me van a salir gracias a Dios que vendes de eso se trata se va todo es que en un negocio la alegría de un vendedor es de un negociante pues vender va si porque si hay producto y no hay clientes se pone triste uno porque no hay como y tan caro que están ahí va ahorita que hay cosecha pues casi no la gente no le vende a uno así por unirano que solo por bastante lo venden y así ya 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 como está aquí María el quintal ahorita a dos ahora ya bajó ahora en la tienda a dos 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 sabes lo que me gusta aquí que es alegre María aquí nunca ni por nada digo que aunque tengas una gran necesidad no vayas a vender aquí María es que qué bonito miren está en la pura principal aquí empieza el centro del jabalí o sea que María aquí tiene un gran tesoro en este lugar un lugarcito donde donde tiene esta esta galera verdad y está más a la vista está más a la vista todo te voy a decir algo María quien no quisiera tener un pedacito aquí 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 donde estamos ahorita y tú eres bendecida porque tú lo tienes sí ajá Dios bendiga verdad a sus papás que que le dejaron eso como dice María ella dice no es grande pero es este es mi marido me dijo un día ajá en palabras que ajá o sea que ya tiene marido ese rato ajá la mamá mía afronta ajá ya saben pues amigos ahí que me mantiene hasta en el tema va a decir María tiene marido y no lo sabía ajá 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 y cuando mire pues van a ver el video y cuando encuentren lleguen hasta el minuto 9 y con 40 van a decir ajá el marido es la el terreno su casa ajá 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 Aquí te das cuenta de todos los que entran a la aldea Y los que salen A veces me da cuenta A veces me dicen ustedes Aquí me voltean a ver a uno Aquí ves cuando pasa un carro desconocido Ya sabes que no es de aquí de la aldea ¿Quién se da a saber? Sí porque como todos Uno ya conoce aquí hasta los carros De la gente que tiene aquí en la aldea Como a veces El único que es Conocidísimo es el mío Este no hay así aquí ¿Bien? Hay dos aquí ya Igualitos Es que cuando yo compré este No se miraba ni uno aquí A los días pues Este hay en varias partes Y como son buenos para el trabajo Más que todos son carros de trabajo Bueno pues nos vamos a despedir de este video Queríamos compartirles Cómo va la casa de María Y aquí ya lo pudieron ver Así que Hay pendiente para la gran inauguración Dios primero Así que pasen la vida Feliz tarde Adiós Adiós María Adiós Adiós María Hasta la próxima Adiós muchacha Adiós